De momento la facción de Fight Rat Forstaff cuenta con una apertura de Rubik con Death Prophet y lo que viene siendo Estos vans de Lina y Brutmother de momento por parte de Fight Rat Forstaff Si efectivamente mi estimado Badare creo que va a ser una partida de bastante intensidad TU Gaming necesita sacar un punto para poder alejarse de la posibilidad de ser alcanzado por parte de la escuadra de V8 y la escuadra de Alpha Por otro lado vamos a ver, ya enfocándonos como tu bien dices en esta fase epic Tenemos apertura de TU Gaming con Tren Protector, que sirve para poder aguantar líneas, estructuras Tensores de Libby Narbon como que va a ser bastante interesante la apuesta por parte del equipo TU Gaming También tenemos a su acompañante, este Zeus, un Thundergat que va a servir de scouting dentro de esta partida Me gusta bastante lo que viene haciendo Zeus con Thundergat que puedes buscar un objetivo u otro Incluso detectar alguna opción de agresión del enemigo, así que termina siendo muy interesante este Zeus Y también lo más por parte del equipo TU Gaming, termina baneando este Beastmaster, héroe de unidades Tienes Tuscar que es uno de los héroes que está haciendo de bastante relevancia dentro de este torneo Tienes también el Tiny baneado por parte del equipo de TU Gaming Mientras tanto también tenemos Pangolier baneado por parte del equipo de TU Gaming Y no quieres que haya ese tipo de héroes que puedan molestarte con el Running Thunder Que te puedan incomodar dentro de una pelea, así que lo está tomando muy en cuenta el equipo de TU Gaming Baneando a este Pangolier También tenemos este Band de Bloodseeker por parte del equipo de Fire Force Stop Juntamente con este Morphing, ¿no? Ok, no quieres que haya ese tipo de agresiones también por parte del equipo de Fire Force Stop Sabes muy bien que un Blood es bueno contra Death Prophet por la velocidad de la rotación que tiene De movimiento que tiene Tienes también el Morphing que puede ser de bastante agresión Y buscando también utilizar el Spirits iPhone contra el equipo de Fire Force Stop Es lo que tampoco quieres, ¿no? Ya por parte del equipo TU Gaming termina baneando en este momento un Slark, ¿no? Slark que suele ser de mucho asedio ya que tienes los Right Clicks, ¿no? Con su tercer skill le permite tener ese robo de agilidad que beneficia bastante, ¿no? Bueno, bastante buena por parte del equipo de TU Gaming Posiblemente va a apostar por sacar un EREC pesado, Typhoonter, Underlord Que son objetivos, como diría, de buen objetivo para este Slark Por otro lado, vamos a ver cuál sería el siguiente BAN por parte del equipo de Fire Force Stop Sí, veremos cuál termina siendo el siguiente BAN por parte del chico de Fire Force Stop Ya que en cuestión de selecciones, su apertura Ruby con Death Prophet, dos héroes que han estado metidos Podría terminar siendo el meta Héroes bastante estables en lo que empieza en la fase de líneas Lo del equipo de TU Gaming también termina siendo un poquito lo mismo, ¿no? Con la selección de Team Protector, particularmente Mucha armadura por detrás que le terminas proporcionando un héroe en ese sentido Y bueno, claramente ante ello Veremos, ¿no? Con qué otro héroe lo terminan enfocando en ese sentido, ¿no? Creo que Tren Protector se ha terminado viendo más que nada con selecciones estilo Estilo Reshrac, estilo Pangolier, estilo Lina Que son héroes que pueden terminar como que plantándose el frente Y poder terminar generando mucho daño En ese sentido lo puedes terminar combinando con otro Hard Carry También que termina teniendo mucho daño de por medio Como Chausnike, me gustaría El slow puede terminar premiando bastante bien En contra de Prophet, usualmente no termina siendo malo Lo que viene siendo esta selección de Chausnike Pero Fire Force Stop creo que se antepone un poquito por ahí Posiblemente un offlane o un Hard Carry Que vayan a terminar tomando de fuerza Por este pick de un Dying ahora de acá Sí, sabemos que con el Dying vas a poder tener el Decay Es un Ere fuerte contra Eres Strange Porque mitigas, ¿no? Su vida, al mitigar su vida también estás mitigando su daño Y bueno, con el Decay también estás proporcionándole vida, ¿no? Son cuatro puntos de Strange que le estás robando al enemigo Que quiere ser, quiere más o menos son 80 puntos 80 puntos de vida Que está robando Stand Dying, ¿no? Cada vez que va a utilizar el Decay Por otro lado, tenemos respuesta, ¿no? Por parte del equipo de 2Gaming Al ver Stand Dying, ok, va a colocar Tombstone Entonces va a sacar un Ere que pueda romper rápido ese Tombstone Y termina siendo Ursa La única dificultad, siento yo, por parte del equipo de 2Gaming Es con respecto a un posicionamiento de Tombstone En la parte superior, ¿no? Generalmente en los lugares de visión Creo que va a ser un poco más difícil que Ursa pueda tomar ese Tombstone Me parece bastante bien la apuesta por parte del equipo 2Gaming Pero siento que necesita algo más para poder tener este asedio frente a Stand Dying con el Tombstone Por otro lado, ya tenemos un Ere que puede aguantar, ¿no? Y entendemos ahora el Bandeslar, ¿no? Termina siendo Dragon Knight Un Ere que progresivamente va escalando en regeneración de vida Bueno, pues aumentar su armadura Entonces, igual con el primer skin también reduces daño del enemigo Aprovechas también en tener el Dragon Tei Para poder inhabilitar a un jugador Entonces es una apuesta muy interesante por parte del equipo de 2Gaming Que de momento está mostrando sus cartas, ¿no? Aunque siento que todavía veremos un posible posición 4 O va a ser el Zeus posición número 4, ¿no? Me genera un poco de expectativa lo que puede generar O lo que puede piquear en este momento Badaren Frente a ya los picks mostrados por parte del equipo de 2Gaming Y por cierto, ya tenemos Batrider Batrider, al fin de cuentas, es mi última Bueno, de esta selección En contra de Dragon Knight Principalmente que ha terminado teniendo un poco más De apariciones en ese sentido, ¿no? Batrider que ha terminado teniendo mucho Perdón, un DK que ha terminado teniendo mucho más apariciones En contra de héroes que particularmente terminan No teniendo mucha capacidad de De poder terminar esquivando Lo que vienen siendo Este tipo de habilidades o algún método de dispel, ¿no? Aún está un conciso También lo que viene siendo un Claramente una apertura concisa Con la Brain Dagger El posiblemente de Dragon Tail también en ese sentido Ante ello, Batrider suele responder bastante bien En la zona de medio Por el hecho de que es un héroe en melee Con mucha regeneración Sí, el Dragon Knight Pero ante posiblemente 3 o 4 cardas de Sticky Napal Podría estar bastante, bastante expuesto De acá ¿Me das un momento? De acá a qué hora Vuelvo ahí instantáneo Ok Ahí Muy bien Rápidamente tenemos el equipo de Fire Force Staff En esta ocasión Esta cuida de Pain, ¿no? Héroe que molesta bastante Es un héroe que también te jarrasea bastante con su primer skill Incluso, ¿no? Logra tener el ring para poder llegar a objetivos claros, ¿no? Por otro lado Tio Gaming va yendo a un héroe que está tomando bastante relevancia En este último parche, ¿no? Hemos visto Shadow Pink Hard Carry Donde gana bastante daño, ¿no? Hay que recordar que por cada alma ganada Está obteniendo una porción de daño Que le permite Generar mucho asedio contra estos objetivos, ¿no? Y también que es bueno contra Dragon Knight Porque también Su aura Le permite Pues Como que mitigar en esa ocasión La armadura, ¿no? Entonces, esto es lo que no quiere tener en contra Mientras tanto Tenemos ahora El siguiente ban Por parte del equipo de Tio Gaming Termina siendo Razor Un Razor que Generalmente suele sacarlo Cuando quiere ganar línea Static Link Para poder Drenar daño importante Y daño relevante, ¿no? Es lo que no quiere Tener en esa ocasión En la escuadra De Tio Gaming En contra, ¿no? Y ahora sí Vamos a ver ¿Cuál sería el último ban Por parte del equipo de Fire Force Staff? Ojo, chicos Para las personas que me preguntan Ok, de acá ¿Cómo va? Pues la tabla de posiciones De esta región Sudam Bueno, de esta región Norteamericana Fire Force Staff De momento Tiene dos puntos Ha ganado Contra V8 Y contra Alpha Pero ha perdido Contra la escuadra De Shopify Rebellion Ha perdido Contra TSM Y contra Wiker Gaming Por otro lado Tio Gaming Tiene Cuatro partidas perdidas Y una ganada, ¿no? La única partida Que ha ganado el equipo de Tio Gaming Ha sido contra el equipo de Alpha Pero ha perdido Contra Wiker Gaming Ha perdido Contra TSM Y ha perdido Contra Naos Y contra Justamente Shopify Rebellion Gracias Que esta partida Como que le puede dar el impulso Para poder A Tio Gaming Quedarse En esta Segunda Segunda Pues Quedarse en esta Bueno Que no es el tardo No es el tardo Y tenemos en este momento Shadow No, Shadow Demon Por parte del equipo de Tio Gaming Estimado Badare Sí, Shadow Demon Entonces por parte de los chicos De Tio Gaming ¿No? Y ante ello Bueno Las previsiones que terminaban llegando previamente ¿No? Queen of Pain Union Commander Que tenían como que estas posibilidades De que Si terminabas transicionando al DK De no mandarlo bajo la zona de medio Eran buenos en el matchup En ese sentido ¿No? Por parte de los chicos de Tio Gaming Generalmente El Shadow Fin Es débil En contra Del Ursa Pero en este tipo de juegos Principalmente Cuentas con mucho front line De por medio ¿No? Ante ello La facción de Fire at 4 Staff Va a ir a por esta Selección De Nature's Prophet De acá Un cierre Bastante Bastante curioso Bajo la alineación de Fire at 4 Staff Sí Tenemos Nature's Prophet Por parte del equipo de Fire at 4 Staff Para poder llegar a algún objetivo Incluso que el Ursa Delane Va a ser Controlado Con el Sprout Es interesante Lo que viene proponiendo El equipo de Fire at 4 Staff Y ojo chicos En este momento Vamos a ver Que equipo gana Si gana Que el equipo de Tio Gaming Estaría obteniendo Su segundo punto Y salvándose de momento El descenso Mientras tanto Pues Fire at 4 Staff Con este punto Bueno Le daría un poco más De Alejamiento De esta Posibilidad De descender A Segunda división Muy bien En este momento Te pregunto Badare ¿Por qué equipo Te inclinas? Me gusta A mí Un poco Más A pesar de Se cierra con Natural Que no es tan Usual De ver Lo que viene Siendo Esta selección De Natural Profet Siento que Ya lo hemos Terminado visualizando Antes Por parte De los chicos De Fire at 4 Staff Y suele despuntar Bastante bien De farmeo Ante ello Llega el timing Prodestinado De glibnir Junto con Lo que viene Siendo BKB Y claramente Con eso Es como que Ya se mantiene En ese En ese sentido Considero Que los chicos De Fire at 4 Staff Pueden terminar Sacando mucho Ventejo Alrededor Del early game Alrededor De lo que viene Siendo El El Batrider También Y hacer un Pequeño Factor Snowball Ursa Es muy Dependiente De terminar Llegando Al Time Battle Fury Ante ello Es como que Complicado Sobre llevar El juego En contra De presión Temprana Que es lo que Ofrecen los chicos De Fire at 4 Staff Aquí Si Y bueno De momento Ya estamos A punto de Comenzar Esta Primera Partida De la segunda Serie Del día De hoy Representando El equipo De Fire at 4 Staff Tenemos a Stomach Con este Rubik Mientras tanto Representando El equipo De Chill Gaming Y tenemos a X O YSK Con este Zeus Así es que Rápidamente Nos vamos De lleno A esta Primera Partida Así es que En esta ocasión Aprovechando El no uso Del smoke Y la pausa Que nos frena Tenemos En este momento Casi la presentación De esta partida De estos Dos equipos Que se vienen Con todo Equipos De Norteamérica Y que buscan Todavía Al menos Quedarse En esta Segunda En esta Primera división Yo juego En lo que viene Pues Lo que más picante Creo yo Va a ser Alpha Contra V8 Como que va a ser El duelo De duelos Como que la expectativa De lo que puede suceder Dendy Contra el equipo De Alpha No sé Es la expectativa Que me deja Creo que va a ser Una de las partidas De más emoción Creo yo Una de las tantas De más emoción Que nos va a dejar Este Dota Norteamericano Sí Y bueno Una pausa De primeras Una pausa por ahí No terminando De la razón Tampoco Un poco Más quizás Para terminar Orienzando Dónde terminan Ubicando a sus héroes Principalmente Dónde vienen Movilizando Quizás Por ahí ¿Quiénes eran los que Terminaban promoviendo Una pausa? ¿Tiug? O los chicos de Ok Tioh ya había dicho Go Y Fire at Forza Pidió un segundo ¿No? Quizás por ahí Sí Quizás por ahí Planificando Dónde termina Ganiendo sus héroes ¿No? Si termina Mandando un matchup De un Dying Quizás en contra De Ursa Por el daño progresivo Que termina generando Junto con la del Prophet O terminar aliando Tal cual Y ante ello Veremos Así es Todavía en este momento La pausa Y bueno Ha habido un tema De pausita Todavía por parte De ambas escuadras Del equipo de Tio Gaming Contra La escuadra de Pirate Forza Y ojo Que esta partida Define Este punto crucial Porque De perder El equipo de Tio Gaming Dendy Podría todavía Tendría la posibilidad De mantenerte En esta Primera división Muy bien chicos En este momento Rápidamente Presentando al equipo De Barra Forza Staff En sus pantallas Tenemos a D&M Con este Natural Prophet Posición número 1 El siguiente pick Tenemos en sus pantallas A Kix Con este Batrider Posición número 2 Siguiendo con el tercer pick En sus pantallas Tenemos en la parte superior Es pick Con este Death Prophet Posición número 3 El cuarto pick Este Manos de Setoma Con este Rubik Posición número 4 Y por último En la parte central Albino Zebra Con este Anta y Posición número 5 Mientras tanto Vamos a ver Lo que podría generar Porque han llegado En la parte superior Va a dar Los 5 R Por parte del equipo De Tio Gaming Y por parte de la facción De Tio Gaming Entonces Jamich Va a estar llevando Ese Chaudimo Bajo sus manos Y Skate Va a terminar Llevando Este Zeus También Lane con El Urso En la parte De la Sifle Natkin Con el Dragonite En la zona de medio Y por último Nine con ese tren Protector Posición número 5 Así es Y de momento No tenemos Ejecución De kills Y acaban de ver Donde está Setoma Y es por este war Mientras tanto Suena el cuerno De guerra Y es porque Estamos A punto de comenzar Esta Primera partida Entre el equipo De Tio Gaming Contra FireRat Por su staff Mientras tanto Los jugadores Por parte del equipo De Tio Gaming Buscando Donde se encuentra Setoma Pero al final No logran Pues Encontrarlo ¿No? Para la redundancia Tenemos ahí el escape Por parte del equipo De bueno Por parte de Setoma Para poder evitar De esta manera Que pueda perder la vida Ya en este comienzo De partida Tenemos La También del trabajo ¿No? Que hicieron Vieron que Setoma Había puesto Este Sentry Y rápidamente Lo Lo quitaron ¿No? Lo quitaron Lo removieron Y de esta manera No hay ese impacto Que va a tener Este Sentry ¿No? De momento Todo tranquilo En esta parte central También tranquilo Enfrentándose Y es que Contra Kicks Y en la parte inferior También ¿No? De esta forma Está Nat King Contra Albino Zebra Y todo lo personal Pero por otro lado En la parte superior Termina perdiendo La vida Y tenemos La primera sangre Es para el equipo De Fire Rat Force Staff Ok Entonces Fear Flots Para la facción De Fire Rat Force Staff Y bueno Ante ello Veremos Que termine Influyendo en esta línea ¿No? Principalmente En la parte superior Donde Ya hemos visto Esta labor ¿No? Cortar todos los arbolitos Por ahí Neutralizar un poquito Lo que viene siendo El juego de Treprotect También en ese sentido Y bueno Ante ello Por ahí Recordemos De que Son La presencia De dos héroes De rango En contra De un Ursa Warrior No hay cierta complicación Como para El Ursa De poder terminar Ofreciendo Ligero Raiglic En contra De este tipo De héroes Se nos una en medio Y Sk En contra De Kits En ese sentido Bueno Se termina viendo Un poco más beneficiador Que viene siendo El Zeus Por obvias razones Porque ahora cuenta Con el Saltito Antes era Era al revés Antes venía siendo al revés Antes de que La incorporación De Saltito Bafa al Zeus Venía siendo al revés Pero cuidado Por cierto Están aviando Y es que hay cuatro cargas De Napal Miramos El daño De Kits Está siendo Bastante bien generado Y nada más Y nada menos Que Kits Va a terminar Anigilando al Zeus Por su propia cuenta Aprovecha Por ahí Que no tenía el Saltito Y de esta manera De K Haciéndole un solo kill En medio Si La verdad es que Llegada Esta botella De Kits Entonces empezó a decir Ok yo avanzo Tengo regeneración En la botella Voy a poder tomar Este kill Y al final Lo termina siendo Tenemos Ojo La primera La ventaja Que está sacando El equipo de Fire Force Staff Has matado Has obtenido La primera sangre En la parte superior Esto es demasiado bueno Por parte Pero bueno Se lo iba a hacer Toma Pero toman eras Y ahora En la parte central Donde son Donde los héroes Ganan mayor nivel Terminas Sacando una ventaja Muy buena Y Kits Ya está en nivel 4 A diferencia De ESK Que se encuentra En el nivel Número 3 Así es que De momento Bastante interesante Lo que está proponiendo Kits En esta partida Contra ESK A pesar de haber tenido Obtenido ¿No? Esta Este farm Favorable No le termina No le termina Resultando Del todo Contra Los Ray Kits Que viene Sacando Kits Y bueno Y el castigo De poder llevárselo Mientras tanto En la parte superior Lame Muy desgastado Pero no va a llegar A un kill En este minuto 3 de partida En medio Logra ativa Uy ¿Qué pasó Con Yamiche? Ok Y ese troll Amarrándolo Vamos a ver El tránsito Utilizado Por parte De Namkin Ahora si Busca el Breathfire Contra Albino Cera Pero al final Solamente Unos pequeños Skills Agresión Así como que Solo para Para molestar Entre Entre la línea Entonces todo tranquilo De momento En este minuto 4 de partida A un 2 a 0 El marcador Y claro A ver Primero Tienes lo bueno Por parte del equipo T5 R4 Stab Haber conseguido La primera sangre Y haber conseguido El kill En la parte central ¿No? Ahora Se va a ver Reflejado Por parte De Kik Kik ya está Más cerca De poder conseguir Esta Este Nivel Número 6 Mientras tanto En la parte superior En Agresión Está llegando Directamente Para Lane Y para Knight Mientras tanto Vamos a ver Lo que terminaría Se está diciendo El faceball La telequinesis Y ahora si Es Spick Que termina Arrebatándole la vida Y en minuto 5 de la partida 3 a 0 El marcador Va a dar Y es el dominio En este momento Por parte del equipo De las ratitas Las ratitas Empiezan mucho mejor Ya 3 kills De por medio Justo lo que tenía Encerrando La parte superior En situación Es la más peligrosa Por parte de los chicos De Farad Forza Combinación de mucho Daño De por medio De Death Prophet Con Rubik En ese sentido Y ante ello Ya termina Perdiendo la vida Dos veces En este caso El Tren Protector Y bueno El Ursa Tampoco está Del nada Bueno Se está cómodo Iba a decir Del nada cómodo Pero Se está Bastante Bastante Cómodo Por lo menos Él se termina Manteniendo El Tren Protector Se está pagando Las consecuencias De ellos O sí Pero Ante esto Se pueden terminar Donde el lujo De ello Rotación Por la Runa de Poder Termina reapareciendo En la parte inferior Uy Y es una reje Para E-Scape El cual no tiene Botellita Pero Ahora con esta Runa de Regeneración Mira nada más Lo que se va a comer Por aquí Mira Aquí hay Ahí Le han hecho ahí El menú ¿No? La cena La cena Para E-Scape De un montón De stack De trips Neutrales Y mira Justo con una Runa de Regeneración ¿Qué más puede pedir E-Scape Para su recuperación? Sí La verdad que En este momento Mira como farmea Ahí E-Scape Y de esta manera Logra obtenerlos Pues el valor neto ¿No? Que necesitaba Tenía 2.900 Hasta 3.300 400 de oro Así Muy buena Muy buena La Runa Mientras tanto En la parte inferior En problemas Encuentro Esta vez El Tandergat ha llegado Sigue sobre el cartigo Dianem Que podría perder la vida No va a poder escapar Dianem Mientras tanto Bueno Dianem El siguiente héroe En perder la vida Termina siendo Sabido será Pero no es el único En la parte superior También termina Cayendo a Spin Juntamente Con este Rubik De parte De toma Y así un intercambio De 4 por 1 En el mapa Madare ¿Has visto algo En la parte superior De casualidad? Eran 8 Stacks De 4x Bajo Bajo la Death Prophet Directamente Lame Intenta Abalanzarse Speed Bueno complicado Realmente Bajo la velocidad De un movimiento Y el slow Que termina Proporcionando Lame De poder Terminar Manteniéndose Imagínate 8 cargas De 4x No había mucho Que hacer Para la Death Prophet Directamente Muy aparte De que Lo ha maximizado Lo que viene siendo Lame En ese sentido Tiene 3 puntos Ahí en el 4x Entonces mucho daño De por medio En contra de este Death Prophet Hay que tener cuidado Ahora si Speed por ahí Lo mide nada más Con lo que viene siendo De 4x De momento Y ante eso Bueno No se mantenía Rubik tampoco Y ante ello Son 4 kills Que termina tomando La facción de los chicos De Team Gaming De Madrid Mediata También termina llegando Disruption del otro lado Impacten contra el batraide Únicamente Mantenemos a Kitz Medianamente Por ahí Un poquito Bajo su Bajo su propio Posicionamiento Y ante ello Está al borde Ya De obtener Estas boots of travel Cerca del timing Estándar Cerca de este minuto 8 De partida Y es que ahí Por su lado Ya cuenta con la calle De acá Si Y ahora Vamos a ver Mira Hay bastante cantidad De stacks En el equipo De Fire Force Staff Y de esta manera Va a buscar Alguna forma Apoyarse Para poder Farmear Estos kills Mientras tanto En este momento Tenemos La agresión De la parte superior El pick Está llegando Para poder molestar En través del exotismo Mientras tanto Night Buscando agresión Pero es el TomTom Que se fina Talando Todos esos árboles Pierde la vida En este momento Night Mientras tanto La agresión Va a ser con Daya Mitch Que no va a poder Hacer absolutamente Nada Contra el tremendo Se dio Por parte del equipo De Fire Force De Staff Justamente Cuando creíamos Que Team Gaming Había logrado Recuperarse De forma Y también La diría yo Por los skins Ocasionados Termina siendo El equipo De Fire Force Staff Dirigiéndose A esta parte superior Para poder conseguir Dos skins Y no solamente Eso La ambición Por parte del equipo De Fire Force Staff Es mucho más Que poder Conseguir Esos skins Porque quiere tomar Esta estestación Uno De la parte superior En la parte inferior También estaba Intentando buscar Generar presión Este Dragonite Ya no mantiene Leather Dragonfall Y ante ello Cuidado Porque está llegando Rotación de Batraider Inmediatamente Firefly utilizado También llega Con las cargas Así que Napal Comienza A intentar Buscar Interceptar Por aquí El Flame Y lazo Ya lo termina Trajiendo Nuevamente Quiere llevarse El creep Antes de la muerte El pobre Dragonite Pero ni siquiera Eso consigue De acá La muerte Ya pesaba Ante los hombros Y la caída Ya termina Siendo también Efectiva 7 por 4 Entonces Y bueno Veremos Ahora Cómo proponen Los chicos De Tio Gaming Después de Únicamente Sus 4 kills Que habían terminado Sacando ahí Los primeros minutos De partida Salir de este Mal panorama Quizás Intentan plantar Ahora La facción De Fire at Fortes Bajo presión Porque ya hemos visto Presión de la estructura Caídas previas Un poquito Por ahí también Y ante esto Va a ser Dominio de mapa Que pueden terminar Tomando Posiblemente De intentar Buscar ingresar A la jungla Porque miremos El posicionamiento De Ward Que ya han puesto Cerca el Opus Van a tener Información Cuán de Alursa Termina estando Dentro de este territorio Y ante ello Posibles ejecuciones Con Smogs Y llegadas inmediatas De Natural Profit Porque cuentas Con el Teleportation En ese sentido Y claramente También cuentas Con ese Word of Nature Veremos Ya que parece Que Team Gaming Van a ser los primeros Que van a intentar Buscar proponer Ya que la Profit Podría estar expuesta En la parte superior Recordemos Tiene Demonet Push Disponible también Y cuidado con Speed Va a pisar el palito Se encuentra de cara En contra de tres héroes Rápidamente Demet Push Mira todo el daño Que comienza A generar Por aquí Lane Con los garrotazos Lo termina ya Desapareciendo A la pobre De la Dead Prophet Si la verdad Que vio solamente Que había dos héroes Mientras tanto En la parte inferior Muere Napkin Y tenemos otro kill Más a favor De la escuadra De Power Force Stab En la parte superior Lo que sucedió Fue que Ok Veías A A este Ursa Warrior Farmeando Escalando Pero no Viste Directamente a Yamiche Ni tampoco A Ex que estaban llegando En esta parte superior Para poder Borrotar Con este Smug De esta manera Logra hacer Bastante buena En la ejecución Por parte del equipo De 2Gaming Y bueno Tienes otra vez Otra opción De castigo Mientras tanto En la parte central Muere Night Y tenemos otro kill Más a favor De el equipo De Fire Force Stab Que en este momento Con el exorcismo De Stick Buscan tomar En este instante Esta estructura De la parte central Por otro lado Ya llegan los TP Por parte del equipo De 2Gaming Y vamos a ver Lo que podría suceder De Sí Porque yo Han terminado Tomando la estructura Tal vez Como vienes mencionando De acá Y bueno Siguen generando Dominio de mapa En ese sentido Ya tienen nuevamente Disponible Flaming Lazo Comienza a tepear El Batred Bajo la parte inferior Y mira nuevamente Va a ir Bajo la presión En contra de Natkin Tumblr Estoy utilizada Intenta sacarse Lo que viene siendo La presión De encima Permanentemente Con el Flaming Lazo Y el Flaming Lazo Lo terminamos interceptando Ya que el Dragon Che robado Por parte de esto Baje Y ante eso Nuevamente la caída Por parte de Natkin Ya termina siendo Efectiva Y nuevamente Otro kill Por parte de la facción De Fire at Forza Nuevamente por aquí La ventaja Que les termina apareciendo Y bueno Que decir Está siendo un dominio De juego Por parte de los chicos De Fire at Forza Generalmente De acá Si y efectivamente Ya en este momento De la partida Si nos permiten Ahí está Si tenemos en la En las pantallas Esta probabilidad de victoria Para el equipo De Tew Gaming Pero igual Tew Gaming Está teniendo la probabilidad De victoria Pero si vemos La curva de valor neto Y experiencia Fire at Forza Se la está llevando Fácilmente Bueno Fácilmente no Pero con sacrificio Y sudor Se la está llevando Se está llevando Hasta el momento 3K de diferencia De valor neto Aparte de la experiencia Que termina siendo Penificiada Para el equipo De Perra Por su staff Tienes primero A TNM En nivel 10 Y con 7800 De valor neto Tienes en segundo lugar A Kix En nivel 11 Pero con 6600 De valor neto Lo cual le permite Todavía tener Un poco más de impacto Así donde Deiner Donde ha podido Obtener mucho más Recursos Y donde le puede Bien a la línea Ahora se demuestra En este minuto 3 De la partida Todo lo hecho En esta parte central Por otro lado Vamos a ver Lo que podría Generarse En la parte superior De Lich Entonces tenemos El TP Por parte de 10K Pero no va a llegar A mayor esto Tranquilo de momento En este minuto 3 De la partida Tenemos Clean Y por parte De este Natura Propet Badare Y prepárate Para lo que se viene Si directamente Lo que te dije Timing estimado De DNN Que ya conocemos De despuntar mucho En lo que viene siendo Farmeo Obtener el Glimmer De manera temprana Y ahora ir en búsqueda De la propia BKB Directamente Ya DNN Está en posibilidades De poder terminar Batallando El Ursa Por su lado Ni siquiera Aún de momento Termina consiguiendo Lo que viene siendo La Battle Fury En ese sentido De acá Y bueno Tampoco es que La facción De Farras Forza Esté regresando Este timing Ya va a llegar Si la Battle Fury Ante ello Veremos si Termina orientando Por BKB de primeras O algo como La compra de Blind Adder Para poder terminar Trayendo un target Bastante Rápido abajo Y hablando de Smogs Farras Forza Va a intentar ir a buscar Veremos si con este Smog Puede terminar consiguiendo A alguien Quizás en la parte superior Quizás En la parte superior Pueda terminar Siendo la facción De Farras Forza Que termina encontrando A alguien por aquí Acaban de ver Y a Skate Ya saben su permanencia A ver si lo interceptan Por atrás Se está comenzando a sumar Un Dying Batrider Al otro lado Posiblemente Bueno Ya está Farrfly Intenta buscar Surprender Y a Skate La persecución Ahora llega Napalmete Atrás Telekinese Lo termina Trayendo Regreso Y a Skate Ya es una víctima Bastante Bastante fácil Es historia Y a Skate Y ante eso Otro kill más Por parte de los chicos De refuerzo Tienes la capacidad Tienes la capacidad De poder Mandar Mandar Cada vez que puedes Este Natural Prophet Incluso El mismo Batrider ¿No? Cuando el part-time Te permite escalar Estos muros Que no puede ser Un impedimento De seguir Obteniendo recursos ¿No? Y poder capturar Algún enemigo Ya en este punto Aprovechan La Ocasionada Directamente Contra el Zeus De parte de Y Skate Y ahora Tomas Ese Eji de Mortal Vienen Ahora con este Eji de Mortal Cada vez Cada vez más cerca A obtener Tu PKB Y las cosas Se pueden empezar A partir de este punto A complicar ¿No? Porque Ya en este momento Fired of the Staff Está sacando 4k de diferencia De valor neto Y es algo De alarma De preocupación Para el equipo De Tew Gaming Porque necesitas Obtener ¿No? Esta Entonces Pues no bolear Con respecto Al valor neto ¿No? Lame De su parte Justamente Había conseguido Esta Battle Fury Y vamos a ver Cómo le va ¿No? Se con la posición De valor neto Sigue escalando Con respecto A la experiencia Y esto es bueno Por parte De Lane Porque De esta manera No va a dejar Que tome ventaja El equipo de Parra Force Tapton Con respecto Al par Mientras tanto Vamos a ver En la parte inferior Napkin Y la persecución Ojo Están llegando 5 R's En la parte inferior Al final Se termina retirando Napkin Y no ha llegado Esta pelea Si Por cierto Ahora Intentando proponer Con Smoke Al parecer Dos cero Es por parte De los chicos De Tiu Intentando Por lo menos Retomar Dominio Y mapa Al parecer No Se van a dirigir Hacia la parte superior Uy Estrenaturas Profet Lo han visto Tiene el posimiento Del ward Ay Dnm Dnm Mantiene la inmortalidad Tienen que comenzar A llegar Los despedes de refuerzo Y ahí comienzan A tepear absolutamente Toda la facción Llegaba el dragón De manisport También ejecutado Pero se terminan Planchando Bastante bien Por aquí La facción De los chicos De farra Que terminan Ya llegando De igual manera Tumso colocada También intenta buscar El despedida Mientras esto Al otro lado Dragón El ejecutador Dagonchel Robado Ahora por parte De zama Por parte de ese Dragonite Ya se termina Dando De igual forma ¿Viste cuánto Realmente tardan En poder terminar Matando al Naturalist Profet A pesar de que Estaba solo Llegado toda la facción Porque se terminan Tardando una barbaridad De tiempo Para poder terminar Teniendo este Naturalist Profet Abajo Y a pesar de que Eran De que eran Un 3 En contra de 1 No Una falta Carenta por ahí De daño Por parte de los chicos De 5 Rat Forstaff De momento Por cierto Lane Ya se acaba de recuperar Completamente Ya va a optar Por la BKB ahora Exorcismo utilizado Parte superior Comenzar la presión Ante la estructura Fortificación comprometida De igual manera Cuidado Dragonchel ¿Bajo quién? Oh Dragonchel Bajo Shadow De manera De parte de Rubik Inmediatamente Ya termina Encontrando esta baja Quieren buscar Interceptar El 3 Protector Al otro lado Klipnir Y posiblemente Lo termine Mandando la tumba Y se nos va a terminar Yendo Caen ahí Entonces Dos caídos más Por parte de la facción De Fire At Forstaff Que ya comienza Con esta intención De querer llevarse Esta estructura A toda costa Por parte del equipo De Fire At Forstaff Y mira Rápidamente Tienen Vamos a ver Lo que podría Generarse Tienen Cubriendo ahora La estructura De la parte Inperior Puedo llegar nuevamente Con el teleportation Para poder Ayudar a su compañero Pero ya el objetivo Ha sido tomado Aparte de eso Estás tomando Otro objetivo más Que termina siendo Este outpods De esta manera Estás Mermando Estás Reduciendo El espacio Del equipo De Tew Gaming Que necesita Con urgencia Buscar Alguna Opción De recuperación Mientras tanto Lame Ya tiene BKB Así es que Quiere pelear Mientras tanto Vamos a ver El Dermontay Utilizado Contra Este Rubik En problemas Se encuentran En este momento No se toma más Así que Tiene una De la dirección Por otro lado El Calmitazo De Par De Kicks Termina siendo Inhabilitado Lame Y los Rikes Por parte De N Le termina Arrebatando La vida Y en este Primera partida 15 a 5 El marcador Y comienza A subir El valor Neto Por parte del equipo De Pirate Force Staff Ya con una ventaja Clara Has matado Al Hard Carry Al héroe principal Del equipo De 2 Gaming Con lo cual 2 Gaming No quiere avanzar Al menos No quiere exponerse Frente al asedio Que ya cuestionó El equipo El equipo de Pirate Por parte del equipo Y vista lo de Estomaje De K El Dragon Tail Y la gran capacidad De rango Que tiene Cuenta con Niederlands Tiene lo que viene Siendo el Arcane Suprema Y también Mucho rango Por detrás Claramente La intensificación También de lo que viene Siendo la duración De la habilidad También en ese sentido Y bueno Al parecer De los mejores Intenciones Lo es Terminar tomando El Dragon Y te encuentras Rubik Porque principalmente Te robó esta habilidad Y le termina Resultando mucho mejor A él Porque no es dependiente De algo como De Blink Dagger Porque desde una cantidad Enorme Te termina proporcionando Únicamente Por así decirlo La apertura Por su lado Kids Ya comienza a trabajar En lo que viene siendo Una BKB Ya está el borde De terminar Obteniéndola También ante ello Y bueno Complicaciones Para los chicos De 2 Gaming Comienzan a llegar Cada vez más Y más Natural Prophet Ya cuenta con su propia BKB De 9 segundos Batrider Prácticamente Ya también Termina obteniendo La BKB Death Prophet No la necesita Death Prophet Directamente se termina Bastando únicamente En lo que viene Es la resistencia Y con esto Cuenta mucha Yursecept Termicans Ganar mucho tiempo Directamente Tienes que ejecutar Lo que viene siendo El Demonic Purge Si o si Bajo la Death Prophet Para poder terminar Sacando algo de relevancia En la pelea Por parte de Shashodimo Que lo acaban de visualizar Llega Teleportation Del otro lado Va a terminar ejecutando Por aquí Lo que viene siendo El Gleamden Intenta Buscar Yamich Él es la ida Con el Force Staff Y lo termina Consiguiendo Por el momento De cara Sí Y ahora Comienza la agresión Por parte del equipo De Fire Force Staff Para poder buscar Este siguiente objetivo Que va a terminar Siendo Esta Tier 2 Hay de todas maneras Apoyo De Living Armor Por parte De este Trenor Protector De Knight Pero no va a ser suficiente Al parecer Porque El equipo De Fire Force Staff Llega a la oleada De Kripp Sigue todavía Con el exorcismo Con los Rackings Por parte del TNM No van a tomar Una Estretera Tier 2 Mientras tanto Ahora Se viene un poco Más de agresión Lane acaba de romper Wars Y esto no va a ser bueno Mientras tanto Lane Al final Se toma No fue Avanzando Bueno Tampoco creo que iba a llegar Porque había un narro Ahí había dos árboles Que le impedían Visualizar Directamente Al Ursa De Lane Así que En este minuto 21 De partida 22 Se salva Lane De una Posible Muerte Y la verdad Hubiera resultado Algo Malo Para el equipo De Tio Gaming Porque estarían perdiendo Nuevamente A Tukar Kari Si Nuevamente Podrían terminar Perdiendo por aquí A lo que viene siendo De Tio Kari Como mencionas Y bueno Tio Gaming Quizás ahora Puedo estar mucho mejor De acá Por el hecho de que Ursa y Bat Terminan llegando A la Blin Dagger Y tiene la BKB Completamente nuevecita Tiene la BKB De nueve segundos Lo que viene siendo Este Este Ursa En ese sentido Y con la Blin Dagger Puedes terminar Quizás Por ahí Mientras se inhabilitan Al Batrider Y demás Con un posible Dragontail Trayéndolo abajo No es estimado Con lo que viene siendo Los 40 Swipes Si no es así Realmente es bastante complicado Tiene muchas habilidades Para Forstaff Como para intentar Buscar Caitear al enemigo No hay Forstaff De por medio Eso sí Eso es algo Complicado Posiblemente Por ahí con los Forstaff Es como que sí Ganas un poco más de tiempo Reposicionas al compañero Y demás Pero en este caso No termina habiendo Forstaff Y Tio Gaming Sabe ya de De su De su posibilidad De poder terminar Encontrando algún target Ligeramente solo En este territorio superior Y bueno Termina ejecutando Smog Pero lamentablemente Para ellos No se terminó Ubicando nadie Dentro de este territorio Va a comenzar a trabajar En Basher La cual es necesario Para este Usa Warrior El Diagonite Por su lado Empezando a trabajar En BKB Ahora son los del equipo De Fire at Forstaff Que nos van a intentar Proponer por aquí Y ahora el Thunder God Para poder escáutear De esta manera Se salva Lame que estaba avanzando En esta parte superior Y bien Bien lanzado Por parte de ESK Para poder evitar La muerte De su hard carry Y a minuto 23 La partida Roshan Tiempo estimado 2 minutos con 30 segundos Para poder Aparecer Nuevamente Entonces Va a ser Todavía Cuestión de tiempo Para que pueda llegar Esta EG de Immortal Que le pueda dar la ventaja A uno u otro equipo Principalmente Por parte del equipo De Fire at Forstaff Que está dominando Al equipo de Team Gaming Ahora En este punto Lo primero que hace Team Gaming Es poder salir Empiezo a salir Por la parte derecha Sé que Mi enemigo está en la parte Izquierda del mapa Comienzo a poner Sendrix A fijar De War En las zonas Y de esta manera Evito que pueda Bueno Empiezo a hacer espacio Con lo cual Me beneficia En la próxima pelea Por otro lado Vamos a ver En este momento Lane Aprovecha para poder Farmear todo lo que puede Pero sabe muy bien Y tiene muy en cuenta ¿No? Avanzar hacia la parte izquierda Sería un claro error Por eso es que Aún se mantiene ¿No? De momento Ahí En la parte central Esperando el momento Adecuado Para ver Algún enemigo Y poder capturarlo Ya en este punto 24 de partida 16.000 de valor Neto por parte de Viene Y nivel 16 Y por parte de Lane Que se encuentra En nivel 17 Y ojo Pero tiene Menor valor Neto Sí Respaldando Horaes atrás El posicionamiento Por aquí De la facción De activo gaming Esperando pacientemente Uy Un dragón Pensé que había Así un héroe En el enemigo No era El end El end Que estaba pasando Por ahí Bueno ya Los chicos De activo gaming No perdonan Dice Ese end Puede ser tú Si terminas pasando Por aquí Así que Tienes que tener cuidado Advertencia De lo que les podría Traminar pasando Por ahí A los chicos De fire At forza Bueno La facción De fire At forza Sigue manteniendo Su network Arriba Claramente No siguen perdiendo Este margen De ventaja Y únicamente Tienen que esperar La siguiente toma De lo que viene siendo Roshan En ese sentido Dentro de 30 segundos Va a terminar Repareciendo Roshan Lo van a terminar Tomando mucho antes Que los chicos De Tue gaming Porque no intentan Buscar preposición En la pelea 5 contra 5 Dentro del pit De Roshan No vas a poder Terminar lidiando En contra de tungstom Y en contra de exorcismo Es un poco Ilógico En ese sentido Que los chicos De Tue gaming Vayan a intentar Buscar lo que viene siendo El tradeo Por la toma De Roshan Que ya está Al borde De reaparecer No hay información Si De momento Por parte Ni de Tue Ni de Fire at Forza De que Roshan Ya va a terminar Reapareciendo Pero Seguro se irán A terminar Precatando Dentro de Breves No Algún ítem Relevante Que tiene que llegar Terminar llegando Bajo la facción De Tue gaming Va a terminar siendo El Abyssal Bajo el Ursa Quizás O lo termina siendo El Shard Estaba pensando Un poco en el Shard Pero bueno Claramente ahí está Roshan Apenas va a terminar Reapareciendo Shard Que apenas Lo termina aniquilando Van a terminar Obteniéndolo Y bueno Ventaja Que va a terminar Siendo por la opción De las ratitas Si En este momento Esto es lo adecuado Por parte El equipo de Fire at Forza Está muy bien Que para poder ir A Fire at Forza Necesita Un ítem más Algo más De respaldo Esto termina siendo Efectivamente Esta Esquida inmortal Para TNN Para que pueda ser Mucho más asedio Por otro lado Tenemos En la parte inferior Ya el de B Para poder Proteger Su Su línea Viento santo En este momento Hay Invisibilidad Por parte de Mitch Por parte de Nye No quieren exponerse Quieren esperar El momento adecuado Para poder tomar La captura de Ecuador Viento santo Puede llegar el Dragon Day Puede llegar en cualquier momento Si llega el Dragon Day Rápido capitalizado Y ahora Slime Que le va a terminar Arriba toda vida Y ahora Los TP Que no se van a dejar De esperar Por donde El equipo de Para reportar Y ahora En problemas Encuentra Nath Y acá De ver la vida Mientras tanto Kande Encontra a Nye Pero Nye Si logra Escaparse Y a minuto 27 De la partida 16 a 15 El marcador 12k De diferencia De valor Neto Y esto Es un dolor De cabeza Para el equipo De 2Gaming Porque Esta ventaja De valor Neto Es demasiado Y es más Ahora Speak Con una Blindagger Va a llegar A objetivos Muy buenos ¿No? Spirit Siphon Logra mantener La estabilidad De vida Frente A este A estos jugadores Así es que Es una Gran 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 Propuesta Por portar El equipo De De FireRef Vamos a ver Como le va Frente Pues a 2Gaming Con esa Nueva propuesta Y con los nuevos Ítems Que está sacando El equipo De FireRef Forza Justo te venía mencionando De que Iba a terminar Resultando mucho Mejor aquí A la URSA Y terminar Teniendo por el Shard Antes que la Avizal Y bueno Ya lo termina haciendo De primeras ¿No? Pero de igual manera Hay esta complicación De que si por ahí Lo que viene siendo Disruption No está disponible Por parte De Shadow Demon Puedes terminar Encontrando la partidura Con el Aso ¿No? Y mientras esto Suceda En el tiempo De duración Del Aso Hay mucho daño De por medio Por parte De FireRef Forza Para poder terminar Aniquilando Este URSA Warrior Por este Por ese lado ¿No? Pero bueno Veremos ¿No? Es una posible situación Que se pueda terminar Efectando también ¿No? De momento No ha terminado Quitando la experiencia De la BKB El URSA ¿No? Hasta entonces Veremos Porque al parecer Aquí lo van a intentar Buscar Negando La Aso Lo terminan Lejando Fortaf Rápidamente Disruption Del otro lado A ver si Cuenta Con el daño Insuficiente El CDB KB Lane Se planta Man a mano Encontra Natural A ver si puede Terminar propinando Mucho castigo Por aquí Lane En el cual Intenta Escapar Con el TP En el último momento Lo terminan Silenciando El 3-Protector No termina Permitiendo De que termine Ejecutando El Overglut Y ante esto La caída De ambos Se termina Efectuando Para poder Terminar Respaldando A este Urso Warrior Para poder Terminar Manteniéndolo Con vida Pero bueno De igual manera Es bastante Perjudicial Lo que ya Ha terminado Logrando En la facción De las ratitas De acá Si Y algo que destacar Por parte del equipo De Fire Rapp Viene siendo Principalmente Kix ¿No? Kix Que de momento 4 kills 0 muertes Y 11 asistencias No Ha muerto Kix De momento No ha muerto No conoce Esa famosa Palabra Muerte Así es que Buen trabajo Por parte de Kix Y también Por parte de su equipo ¿No? De verdad En esta ocasión Ha ganado La línea de medio Ha hecho Cuando ha podido El tema de derracciones Y ahora Pues No muerto No muerto Sigue escalando Sigue con tranquilidad Tomando Esta gema Aparte de eso Con el netherlands Con la bkb Para poder tener Incomunidad Suficiente Lo cual En este momento Le da Esa capacidad De poder Validar ¿No? Realmente El grau Que viene siendo Este Batrider Oye Acaba de morir El undying Por cierto Cuidado Porque el lane Al parecer Ya Intenta plantarse Un poquito mejor ¿No? Un tanto por ahí Obteniendo kills Bajoloso Por sí Bueno Pero Al final de cuentas Algo relevante Para la facción De la facción De Team Gaming De acá No hay Ni un solo War por parte De los chicos De Team Gaming En todo el mapa Directamente Están jugando Por ahí Sin información No saben Por dónde Pueden terminar Acechando También Lo que viene Siendo El enemigo Y Batrider Y Batrider Sigue esperando La paciencia Puede terminar Estar premiando Premiando por aquí Veremos Porque el cebo Se mantiene De atrás La vas Colocando Esos lighting Bolts Constantes Pero no Mostrándose De momento En esta Línea De oro Sí Justamente te comentaba Bueno Te quería comentar Badare Que en la parte inferior También había Un war Por parte De la equipa De Team Gaming Pero El Sticking Napple Por parte De Kicks Lo logró visualizar ¿No? Y además Que tienes Esta gema Simplemente Lo termina Eliminando Removiendo Y ahora sí Mientras tanto Es en la parte superior Ha perdido la vida Napkins Y ahora Busca todavía Otra agresión Vamos a ver Lo que terminaría Siguiendo Siga todavía El playping No Así es Es una mapa Me parece Así Y entonces Con el TMP Va a poder Escaparse Y ahora No Justamente Cuando el Shadow Will Por parte De Amish Estaba utilizando El TMP Al último Termina cancelando Y tenemos El 2x0 A favor De la escuadra De Fire Con un dominio Tremendo Por parte El equipo De Fire Con un dominio Tremendo Que En ese minuto 32 de la partida ¿No? ¿Qué nos dice La tabla De probabilidad De victoria Está en un 70% De poder ganar Este encuentro Así es que Complicado Ojo Se complica mucho más Mientras tanto En la parte inferior Vamos a ver Ursa 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 No tiene nada No tiene nada No tiene nada Y en ese minuto Y en el 233 La partida Va a dar 22 a 8 El marcador Con 14 Cada diferencia Es la noche Se le viene En la noche Al equipo De Tew Gaming Sí Bueno Ya es complicado Ursa Por ahí Lo termina Gaiteando Bastante bien Le fuerza En lo que Viene Hace la BKB Después El Enrich Y ante eso Ya no podía Terminar Haciendo Absolutamente Nada Ni siquiera Creo que Pudo terminar Matando A alguien Antes de la muerte No Es que Ni siquiera Ni termina Haciendo Eso Fue como Un poco Ya la contra Por parte De los chicos De Tew Gaming De matar al El Prophet Y al Undain Por terminar Sobre extendiendo Mucho Pero bueno Ante ello Ya entonces Por ahí Nuevamente Esta proposición Por parte De los chicos Fue reforzada Tomada De manera Efectiva Y bueno Es cuestión De tiempo Es cuestión De esperar Lo que va a terminar Siendo El tiempo De reparación De Tercero Shant Que pueda terminar Viniendo con Una Gunning's Blessing Que pueda terminar Viniendo con Un Refresher Shard También en ese sentido Y ante esto Te imaginas Doble Flaming Enlazo De parte Del Batrider Bajo un Target Bueno Sin más Lo vas a terminar Matando Porque si Y en este punto Es importante También tener En consideración Los status De Buybacks No No hay Buybacks disponibles Bajo ningún core Por parte De los chicos De FireRed Forstaff Ni de la ficción De Two Game Sino directamente Bajo los Supports Conoceremos En 10 segundos En cuanto tiempo Termina repreciendo Roshan Y hay Octane Core También para el Batrider Disponible Y ante ello Bueno Smoke ejecutado Bajo a Rubik Y Batrider También A ver si ingresan Bajo este territorio De triángulo Donde se termina Manteniendo Natkin Donde se termina Manteniendo Night También al parecer No quieren terminar Yendo por ello Si no quieren ir A por un objetivo Un pez mucho más gordo Están yendo por lane A ver si lo termina Interceptando Por aquí No cuenta con el TP Saben Saben De que lane Está bastante cerca Y ahí va La carga La carga La carga Va a terminar Encontrando El posicionamiento De guardo Terminamos Cautionando Donde Era Casterno Ubicando Incluso El hometown También De neutral Va a terminar Llegando Para apoyar A la facción De Pirate Forza Que ya termina Encontrando La baja En contra De este Ursa Warrior El cual Estaba Completamente Solo Pero ya Le termina Costando Bastante Caro De Si Y ahora En este Minuto 35 De partida Es el equipo De 2Gaming Que empieza A andar Junto Pero Es un poco Complicado El juego Porque A ver Que has perdido Tu hard Carry Pues Te condiciona Bastante Mientras tanto Va a llegar Un poco Mada De dirección Se toma La Tric Y Si Que No Vaya El castigo Directamente Contra Knight Y Es Spirit Sipo For De Feat Justamente Con Los Reclips Que llega Por Porta El equipo De Forza Forza Stop Logra Tomar Este Objetivo No Creo Que Sabiendo De Lo Que Pudo Haber Hecho El equipo No De Seguir Con Esta Agresión Vienta En este momento Elector De Y Para Forza De Es K Así Es Que Contra La Escuela De Tio Viernes Este Sebra Que Está Quedado Puesto Si No Vivo Reykid Por Por Equipo Mientras Tanto La Tele Kinetic Por Papu Se Toma Para Poder Inabilidad Ecuador Y No Se Retir Ante Nada Acaban De Matar A Yevich Tras Tanto Esta Vez Nothing Logra Ocasionar Su Escape Pero Por Otro Lado Tenemos El Equipo De Para Forza Con Los Reclips Continuos Que En este Momento El Ursa Va Contra Este Botis De Poder Llevar Llevar Otra Trader Que Logra Al final Realizar Esta Muerte En 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 si el labor de estómago igual él tenía encontrado una partida en contra del Zeus en la zona de medio termina encontrando por ahí la kill bajo el dragona y también por su cuenta con el dragón tail e incluso bajo el propio yaodimo no y mire ya está nuevamente la tagarga telekinesis llega en otro lado terminan encontrando posiblemente de aquí por aquí en contra de Zeus el daño termina siendo bastante elevado y van a terminar aniquilándolo el urso en el otro lado va a intentar buscar la unida en Rage nada más activo de momento no en el pequeño en Rage por parte de Little Shock pero al menos terminan permitiendo el video pero mira lo quiere sacar de su fuente kids dice a ver sal ven no quieres un poquito por aquí de cargas de sticky napal no te quieres calcinar bueno al final de cuentas se termina replegando ya porque van directamente por el objetivo de las tier 4 la facción de fight rat forstaff y únicamente termina quedando la última en pie de guerra la van a terminar obteniendo ya la participación había sido comprometida cuidado la y se me lanza mira los daños con los power tremendo termina reposicionando con el porta fiel ley simplemente lo terminan dejando por ahí en el campo de batalla que vaya un poquito no puede reiki que quiera nadie no mata ni siquiera al vino si no lo termina con el señor de dragona y parece que ahora sí se ha planchado posiblemente en la facción de tío gaming o no termina manteniendo el Zeus con vida reiki pesado por parte de un gran llega a volver a otro lado un otro es también comienza a generar los no pero mira el daño tremendo que termina aplicando diánel lo acaba de borrar de un solo reiki que el tren protector ya termina siendo historia quiere buscar un poco más de asedio va a tener que también es para todo ejecutado comienza reiki pesado de atrás y mientras no termina reiki que ando se despide también posiblemente por aquí la partida el equipo de tío gaming pero aún quiere intentar buscar defender va y va a terminar llegando en aquí nuevamente cerrado entre los bravos un track y para dnm y va en búsqueda rápida posiblemente interplay del otro lado a ver si terminar y claro la reposición en el final de cuentas y llega al porta una vez más termina cortando el arbolito y ya está el rampage por parte dnm hay quien frena este monstruoso natural es prophet rampage entonces para el mismo y parece como quiere buscar margen de defensa la facción de tío gaming llega el smoke line se avalanza overpower rápidamente lo terminan por ahí sentenciando con el yulce scepter no puede forcearse ya que mantenía el efecto demon por encima pero la telequinesis nuevamente se la manda de estomago y se va con este pelato de propendidos que iba a terminar siendo aniquilado el speed se avalanza en búsqueda de lo que viene siendo el ceos con este script saipón y nuevamente se suma dnm acaba de volver una vez más buscará y pesado en contra de ley el cual es una víctima por parte de este monstruoso natural es profe en bayon god life para dnm telequinesis tendrán de regreso lane se había terminado pagándose unos segundos a ver si pueden terminar vigilando a dnm con eso ya debería estar feliz quizás o no al parecer si puede terminar replantándose en contra de todos los hermigos lo dudó mucho eh va a intentar buscar el chapéz de retirada al final de cuentas no termina consiguiendo pero el ansia en este puesto siguen requeando los cinco héroes o bueno cuatro héroes por parte de fire forza vuelve nuevamente la carga lee se acaba de sacar una triple quiz del bolsillo se abalanza rápidamente mantiene el overpower e kids por cierto cuidado se comienza a sumar llegan a todos los profes se planta mano a mano y del shock ejecutado pequeño efecto del overpower pero ya no interesa by rat porza adueña la victoria fire forza se termina encargando de tomar esta partida bajo sus manos y después de un gran enfrentamiento después de una gran desempeño tanto de rubik y a tanto de este natural es profe el comedor zona que uno flareece de la guerra para hacer caber en contra de Danilo infeliz por parte de una rutina de la guerra para hacer su